Hola amigos, estamos en Call of Duty 3 y ya he estado jugando unas cuantas partidas La verdad es que tengo ganas de ser un poquito bueno a este juego Y tengo subido un par de partidas de inicio, que estoy empezando Entonces han sido dos partidas que me han salido más o menos buenas Y quería subir, sin comentar, claro, porque por ahora necesito muchísima concentración Y digo, bueno, voy a subir un vídeo de Call of Duty 3 que ha estado gratis en la Playstation 4 Y digo, voy a comentar un poco que voy a ir subiendo partidas buenas que me vayan saliendo Entonces, como en esos vídeos no he comentado, digo, bueno, pues voy a comentear Así que voy a jugar una partida a los zombies, a ver qué tal La verdad es que no he jugado nada a este de zombies Vale, dejamos la cinemática y continuamos Sé que te grité de mala manera, sé que dije cosas que no debía haber dicho Solo estaba enfadada Molesta Sabes lo cerca que estoy de este contrato de cine Vale, saben que bailo, pero... ¿Esas fotos? No querrás echar a perder mi gran oportunidad ¿Verdad, cariño? ¿Por qué no te traes esas fotos? No, sí, podrías... ¡Oscar! ¡Oscar! Tenemos un problema, un gran problema El alcalde está intentando hacerse un nombre Mete las narices donde no debe Investiga alegaciones de sobornos policiales ¿Qué me dices de quedar en el sitio de siempre? Hablamos Buscamos cómo arreglar esto antes de que se nos vaya de las manos Confía en mí ¿Acaso te la he jugado alguna vez? ¿Por qué le da un golpe en el cuello? ¿Si lo va a matar? Solo tengo dos semanas para entrenar Pero no hay duda alguna del resultado ¡Mira! Este es el actor El de Hellboy No voy a dejar nada a la suerte Será el aspirante número uno Pero su carrera Acaba esta noche Tú asegúrate de que el árbitro sepa mirar para otro lado Porque no será bonito Pero en cuanto acabe En cuanto cobres tus deudas y tus cuentas Se previo opción al título Entiendo perfectamente la gravedad de la situación Pero ¿por qué? Te iba a hablar si no con mi abogado Pero seamos claros ¿Me puedes decir exactamente a cuánto asciende la deuda de mi mujer? Este es el de... Parque Jurásico ¿Por casualidad? ¿Si están pagados nuestros seguros de vida? Oh no No, 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 no Te puedo asegurar que nunca se me ocurriría proceder de semejante manera Solo quiero asegurarme de que está todo... Hasta luego Aquí están los cuatro ¿Por qué hacéis lo que hacéis? Oh ¿Qué es lo que esperáis conseguir? Uh ¿No veis la futilidad De vuestra insignificante existencia? No sois más que fragmentos de un universo mayor Vuestros pecados sirven como invitación A un mal más allá De vuestra imaginación ¡Zombies! Y a puñazo como Os mostraré el camino Solo a través de mí Shadow Man Hallaréis vuestra redención Uh Podremos elegir, ¿no? Elegir Al hombre mostacho, creo O al abusador No lo sé A ver, a ver Vale, primero Ok, eso está cerrado A ver, esto es el tema de cerrar Abren Vienen Pim, pam Por aquí también van a venir Uh Ha sonado Ahí están las armas Vale Un radio zombie Normal Uy Uy, 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 uy Ok, esto es como todos ¿Vale? Vale, aquí vienen más Vale, se doy la cabeza Eso, gasto menos balas Perfecto ¿Para qué es esto? Uh Oh, que soy como una bestia Oh, que movida, ¿no? No, no, no No me bola Quiero volver a ser humano Ok, estoy aquí Eh ¿Sabéis una cosa? Estoy empezando a acostumbrar a eso Vale, ¿por dónde han venido estos? Por aquí, ¿no? Venga, cerramos ahí Eso Esto no aguantará Nunca lo hace Ah, fallado ahí Rápido, rápido ¿Me da la cabeza? Doble puntuación Yo nunca rechazo la oportunidad De recibir un pequeño resuelto Pero todo lo con ocasión Ya me entendéis Perfecto Vale, la verdad es que, a ver Tenéis que entender Que yo no soy Bueno a los shooter Vale, he jugado a varios Bastantes Pero Nunca he llegado a ser Bueno Uf Claro, amigo Es que Coste 500 Vale, vamos a coger Esta de aquí Que tiene mejor pinta, ¿no? Supongo que la aparición repentina De nuevas pruebas Mejor, mejor, mejor Venga, dinerito por aquí Y después tendremos que ampliar el mapa Supongo que por aquí, ¿no? A ver Vale, abrir 500 Vale, podemos hacer otra ronda Joder Madre Ala Ah, toma por salvo a todo el mundo Vale Vale El rollo que hablen tanto No me mola, ¿eh? Porque me despista Eso estamos haciendo Acordonando La verdad es que el mapa mola un montón, ¿eh? Pero que estén hablando tanto No me gusta nada Pero si te estoy dando ¿Cómo hacemos que las luces vuelvan a ser como antes? Cualquier barricada es mejor que ninguna Vale, aquí están rompiendo ya también No, oh, no ¿Qué dices? Ostras, pero llega súper rápido Cuatro rondas solo Bueno, ya os he dicho Si os gusta el rollo zombie Pues darle like, comentar Y lo sigo subiendo A ver si somos capaces de Pasar cuatro rondas Da igual Si convenco A mi Conviene el trabajo Igual hacemos Una colaboración Pero no lo sé Bueno, chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Pronto Vídeos de partidas De Call of Duty 3 Hasta luego Y un saludo Y un saludo